Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Francisco Ical, soy de la descendencia maya Pohomchi de la región de Belejú en Guatemala. Ahora quiero contarles lo que es la historia de la procedencia del pueblo Pohom. El pueblo Pohom se estableció al norte de Rabinal en dos sitios arqueológicos grandes, uno en Catiuó y el otro en Chitinamit. Solo que estos dos pueblos recibieron una gran invasión del pueblo K'iche' y que luego se llamó Pueblo Achí. Esa invasión no pudieron enfrentar los abuelos Pohom por la razón de que ellos estaban enfocados en la parería, o sea, hacían hoyas, eran agricultores netos. También estaban enfocados en mucho de los comercios. Asimismo, pero lo más importante del pueblo Pohom era la ciencia, porque todos eran, la mayoría eran arquitectos y también enfocados en estudiar el calendario maya. Pero descuidaron la parte militar. Así que cuando llegó el pueblo invasor no pudieron enfrentarlo. Lo que hicieron es salir de ese lugar, dejar sus tierras. Y ahora vamos a ver a dónde se fueron ellos después de la invasión. Vamos a centrarnos en el lugar de Catiuó. En el sitio arqueológico Catiuó, un grupo se fue para Tucurú, que se denominó Pueblo Pohomchí. Del mismo grupo de Tucurú se fueron para Tamaú. De la población de Tucurú nacieron los Tepanzós. Así fue como se fueron yéndose al norte. Ahora bien, esas flechas rojas significan que eran un clan que vivía en Catiuó. Eran hermanos de la misma familia, de la misma casa grande. Decidieron dividirse unos al norte y otros al sur. ¿Qué pueblos crees tú? Pues déjame contarles que es el pueblo de Takti y Chinaola. Estos grupos eran hermanos que decidieron separarse por los invasores. ¿Cómo se puede comprobar que sí eso era cierto? Según los estudios etnológicos que se han hecho, actualmente el pueblo de Chinantla y Misco llegan a visitar a los de Takti para la feria del 15 de agosto, para la romería en Chichim, aún llegan los hermanos de Chinantla, comparten con ellos. Y algo que tienen en común también estos pueblos, al preguntarles de qué etnia pertenecen ellos, los de Takti dicen, nosotros somos Pocom. Y les preguntas a los de Chinantla, te dicen, Pocom, Pocom. Todos coinciden solo la terminación Chichim y Má. Es lo que hace la diferencia ahora. Eso fue lo que de ahí vinieron los que salieron de Kakyú. Así es como ellos se separaron conforme al tiempo. Ahora vamos a ir en el sitio arqueológico, que está al otro lado del cerro de Kakyú. Se llama Chichim. Es un sitio arqueológico muy lindo. Podemos ver en la pantalla cómo está la construcción todavía. De este grupo nacieron estas familias. Se fueron de Chinantla, se fueron un grupo para Pueblo Viejo. Era un sitio maya que se quedó bajo el agua de la represa de Chicsoy. Y de este mismo grupo de Pueblo Viejo, un grupo decidió ir por el área de las Pacayas, que se llama Chivacaj o Tucanjá también, en el área de San Cristóbal Verapaz. Se fueron directamente hacia allá. Y así como pasó con los de Chinantla y los de Taktik, se separaron. Ahora hay otro grupo que se fue al sur, que se llamó Misco Viejo. Es de la familia Pocomán ahora. Pero nacieron de ese mismo grupo que se fue para Pueblo Viejo. Y ahora vamos a ver otra vez dos flechas rojas. Cuando hay dos flechas rojas, significan que son clanes, son familias iguales, pero que se tuvieron que separar unos al norte y otros al sur. ¿Qué pueblos crees tú? Ya no estamos hablando de Chinantla ni de Taktik, porque ahorita ya estamos en el sitio de Chintinamit. Bueno, vamos a ver qué pueblos crees tú, los de San Cristóbal y los de Misco. Puede ser. Pero vamos a decir de que estos pueblos eran los de Belejú y los de Palin y Escuintla. Vivían en una sola familia en Chintinamit. Cuando se separaron, hicieron Palin, y los que se fueron al sur como Pocomac, y los que se fueron al norte como Pocomchí. ¿Por qué los estudios arqueológicos comprueban de que estos pertenecían a la misma familia? Porque en el Kiché antiguo al hueso le dicen Quak, Bak, Bak. Los de Taktik dicen Bak. Pero entre el pueblo Pocomchí de Belejú y el pueblo Palin, de Palin y Escuintla, Pocomac, tienen mucho en común. Utilizan la W con la glotal al pronunciarlo, pero no por escrito, sino que nada más en sonido. Dicen, Guak, Guak. Esa es la gran diferencia. También a la palabra Guak, Lam, Guak, Lam. Mientras que los Kiché dicen Balam y los de Taktik, Guak, Lam, Ba, Lam, Ba. Utilizan esa B glotal. Y ocurre lo mismo al final de las palabras. Por ejemplo, Ka, en Belejú dicen Ka, y en Palin dicen Ka, y Ka, que es Ka, es Panela. Y mientras que los de Taktik dicen Ka, Ka, y utiliza la B glotal al final de las palabras, terminan con P en Taktik, y en Belejú y en Palin terminan con M glotal, desde la nariz Ka, Ha, Ra, Ki, y Sh, terminan con M al final. Es por eso que se puede comprobar que eran de la misma familia. Y queremos comentar que en Belejú se hicieron unas grandes construcciones arqueológicas. Comenzaron a construir en la aldea La Campana, el sitio arqueológico de La Campana, luego también se hizo el de Ka, en Santa Gertrudis, que está actualmente cerca de la iglesia y de la auxiliatura. Y en Pajuil hicieron el de Tsanpec, y el de Pancoschip, y en Belejú hicieron el de Pancosch, y también el de Soluncochol, que está atrás de la coordinación, y otro sitio que está cerca del camino cruce hacia los pajales. Esos son los sitios de Belejú. Lo que sí dicen los abuelos, todos los escritores, todos los que tenían ciencia, estaban establecidos en Pajuil, en Juyuj, y los que hicieron las construcciones, la mano de obra, estaban ubicados en Belejú. Por eso ese pueblo que se llama Pelejep Juyuj, Juyuj, que es el actual aldea de Pajuil, y Belejep se quedó en Belejú ahora. Entonces, estos pueblos de por sí están unidos, y el día en que llegaran a ser como municipio, tendrían que unirse los dos, para no perder esa historia que han traído desde años anteriores. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar, ¿qué pasó con otro pueblo? De Chitinamit salió un grupo grande, que se fue por todo el río de Chicsoy, hasta quedarse en Chamás. En Chamás también es un pueblo Pocón. Se quedaron ahí. Y así fue como salieron los pueblos mayas Pocón y Pocónchí, que lo que tienen en común estos pueblos ahorita se denominan como Pocón. En Guatemala les llaman las etnias gemelas, porque hablan casi igual. Aún se pueden entender una gran parte entre los pobladores. Ahora, no sé si has escuchado de San Cristóbal Catecojo, San Cristóbal Catecojo no aparece en esta historia que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no se estableció un grupo exactamente en ese lugar, hasta que los frailes españoles cerca del lago Chicsojo establecieron San Cristóbal Catecojo. Ya había un grupito ahí, pero estaba por el cerro de Catecojo. Lo que hicieron fue, para tener control tanto como militar, religiosa, juntaron a la gente alrededor del lago de Chichoco. Cuando los juntaron ahí, trajeron a los de cuatro grupos o cuatro lugares diferentes. Trajeron a los que estaban viviendo en Santa Ana Chamán, los establecieron en el barrio Santa Ana. Juntaron también los que vivían en el pueblo viejo, en San Joaquín, los juntaron en el barrio San Cristóbal, en San Cristóbal Verapaz. Y el otro grupo que vino de Chivacaj y de Tucanjá, los juntaron en el barrio San Felipe. Y últimamente llevaron una gran parte de la aldea Belejú, que se fue a vivir en el barrio San Sebastián de Belejú. Y ahí es como se juntó el pueblo de San Cristóbal Catecojo, con diferentes pueblos. Y de ahí, el único pueblo que no quiso quedarse ahí, fueron los de Belejú. Regresaron a su tierra natal. Y en Belejú actualmente, el santo de ellos es San Sebastián. Y también en el barrio San Sebastián es su santo. Pero algunos hijos de ellos se quedaron ahí. Por eso aún sigue ese barrio ahí. Así fue como se trascendió la historia del pueblo Pocomchí. Muchas gracias por seguirme. Mi nombre es Francisco Ical. Una vez más, con permiso.